Fátima, Fátima Pallad de 3ºF, ella es Silvia de Sinteyes, de profesora Silvia Márquez. Hoy os presentaré a Telel, que es más o menos traducido al español como un lavabo marroquí. Telel marroquí es un objeto que se utilizaba mucho en las casas y en las jaimas marroquís. Y eso, ahora que hay tantos lavabos y tantas cosas, con la nueva tecnología y muchas cosas que se han avanzado un montón, no se utiliza mucho. Se encuentra en Marruecos en pocas familias, no todo el mundo lo tiene. Ahora en los mercados no se encuentra mucho porque ya se han cambiado las cosas. Se utilizaba de la siguiente manera. La verdad, pertenece a mi abuelo, pero lo tenemos aquí en España porque nos gusta traer cosas de nuestras culturas. Así se limpiaban las manos nuestros abuelos. Es una forma de lavar las manos y eso, gracias.